Amén, voy a agradecer. Te damos gracias, Señor. Gracias por este grupo. Por todo, Señor. Todos los hermanos que pudieron estar aquí, los que están también viendo a través de la transmisión. Y sabemos, Dios, que van a haber más. Tú, Señor, dice en tu palabra que tú eres el que añade a tu iglesia los que son salvos, los que han de ser salvos. Y dice en tu palabra que cuando se predica el Evangelio, tú eres el que añade, Señor. Nosotros dedicamos tu evangelio, Jesús. Estamos, Señor, explicando tu palabra, tus verdades, Señor, que tú dejaste en las Escrituras para que nosotros, Señor, la escudineara sobre Jesús. Porque tú dijiste, Jesús, que ellas, esas Escrituras son las que dan testimonio de ti. Por eso, Señor, te damos gracias por este privilegio de poder, Señor, un poquito de lo que tú nos has dado, Señor, expresar. Por eso, Padre, cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que van a ver, Señor, en el futuro, todas estas transmisiones, todo lo que vamos a hacer aquí en este grupo, Señor. Señor, te pido por ellos, Señor. Así como tú oras, Señor, en esa oración de Juan 17, tú dijiste, Señor, Padre, no te pido tan solo por los que me diste, sino también por todos los que van a creer en mí por el testimonio de ellos. Aquí estamos, Señor, los testigos de esa verdad, Padre. Por eso, Señor, yo sé, Señor, que tu evangelio es para siempre y por siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por Avis, Señor. Gracias por su familia, Padre. Síguela llenando, Señor. Síguela dando, Padre Santo. Con esa, Señor, con esa sonrisa que tiene ella, Padre, que contagia, mi Dios. Gracias, Padre, por esa bendición, Señor, de tenerla, Señor. Me pido por ella, por su familia, Padre Santo, para que tú, Señor, esfuerces cada día, Señor, esa familia, ese varón, esa varona, esos varones, Señor, esa familia, Señor, que era, Padre Santo. Te damos gracias por ellos, Padre. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Órale! Hoy tenemos nuestra especial speaker, Abby. Abby. So, ¿ú, ¿me o me o me o me o me o me o me? Sí, sí. ¿Me o me o me? ¿U me o me o me o me? Unless it wanted to, well, en inglés, yeah, yeah, ¿me o me o me? Y luego, Julio, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¡Tá bien, yo! si 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 cuando lo 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 La Iglesia de Jesucristo He's chosen to accomplish his work through his people as he carried out his mission, he seeks to move people into the mainstream of his activities. ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué me puede decir? ¿Qué entendieron? Si lo entendieron, en español también. Dice lo que en español, aquí dice que el Señor no creó el mundo con el fundamento de abandonarlo, como a su suerte, sino que Dios ha estado siempre involucrado en todas las actividades de la humanidad, desde el principio, desde que los creó. ¿Verdad? ¿Qué más podemos agregar a esto? ¿Qué es lo más importante ahora mismo de este parágrafo? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es el problema que hay? El pecado es el problema de toda la humanidad. Es lo que nos ha separado de Dios. No ha sido Dios. Dios siempre ha estado envuelto en la humanidad. Es el pecado el que nos ha separado de Él. Porque Él no puede estar donde hay pecado. ¿Verdad? ¿Qué más sigue diciendo? God is who are aligned. ¿Qué dice? A ver, leen ustedes porque ustedes leen mejor que yo en inglés. Dios está trabajando en este mundo para traer redención a los que han sido alineados a Él. Ese es el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Enostramos a Jesucristo. Para que nos podamos acercar a Él a través de Jesucristo. Sigue leyendo entonces. ¿Qué entendemos allí? ¿Qué le pasaba a Moisés? ¿Qué era el asunto con Moisés? ¿Quién se acuerda? Lo vimos en la clase de pasada. ¿Qué le pasaba a Moisés? Estaba cómodo. Sí, claro. Imagínate, con todas esas mujeres, él era el único hombre, su suegro, feliz, no tenía ningún hijo y ese hombre llegó de la nada a llenar prácticamente la vida de ese hombre. Estaba muy cómodo, ¿verdad? Pero cuando el Señor tiene un llamado para nosotros, tenemos que cumplir nuestro llamado. Y él a veces como que nos fuerza, ¿no? Lo que le pasó a Moisés. Pero podemos ver también en Moisés que él era también un símbolo de Jesús, ¿verdad? El libertador. El Señor le dijo, Moisés, ve porque yo te he escogido a ti para que libertes a mi pueblo, para que lo saques de Egipto. Y ahora, ¿qué hizo con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Cuál es la comparación entre Moisés? Que no liberó del pecado. Que no liberó del pecado. Ahora seguimos con la otra parte. Years earlier, God told Abram that his descendants would be in bondage, but that he would deliver them and give them the promised land. God was watching and waiting for the right time to carry out his purpose for Abram. Sí, claro. At the time God was about to deliver the children of Israel, the overriding concern was his will for Israel, not his will for Moses. God was at work with Israel, and he was preparing to bring Moses into the mainstream of his activity to redeem his people. This truth also applies to your life. God is actively working in the lives of people around you, even when you don't recognize it. However, unless God opens your spiritual eyes to recognize what he's doing, you will remain right in his presence and his works. Amén. A ver, ¿quién tiene algo que decir de esto? Yo no solo voy a hablar. Aquí hay mucho que decir en esto. Sí, hay mucho que decir. ¿Te acuerdas lo que hablamos? ¿Te acuerdas lo que hablamos? ¿Cuándo lo leíste? ¿Qué sentiste? Cuando leí that his will for Israel, not his will for Moses, it's like, we have to carry out God's plan in our heart with security as in Israel, we have to. It's not our agenda. Acá dice, So, en ese tiempo Dios estaba a punto de liberar al pueblo de Israel. Y dice que era pero por la voluntad de Dios por Israel, no por Moisés. Y muchas veces nosotros también. Pensamos muchas veces nosotros que, ok, Dios, ¿qué es lo que quieres hacer en mi vida? ¿Qué es tu voluntad de mi vida? Pero a veces así. Es lo que se trata de este punto también. Sí. Pero era por la voluntad de Israel, o la voluntad de Dios en Israel. No nomás en Moisés, pero y así nosotros hoy en día tenemos que pensar así que es la voluntad de Dios, no en nuestra vida, pero sino en la vida, en esta generación, en este pueblo donde estamos hoy. Y él utiliza todos los medios que tiene con el Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir con su propósito. Por eso es que lo dice aquí al final, dice, ¿Ves? Lo que él está haciendo. El pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo. Por eso el Señor le mandó a Moisés, ¿ves? Para libertarlos. Pero si ves que ellos siempre andaban quejándose. Cada vez que había un problema, estaban quejando. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos a veces también? Bien. Sí, ¿verdad? A veces cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. Pero ¿no les ha pasado que cuando están haciendo la voluntad de Dios, como por ejemplo cuando le están hablando a alguien de Jesús, como que todo sí sabe bien? No sé si les ha pasado, pero a mí a veces cuando le hablo a alguien de Jesucristo, siento como que todo se alinea, que eso es lo que dice aquí. Él alinea las cosas para que la gente, los que son, ¿verdad? Que tienen que escuchar el Evangelio, él abre sus oídos y él abre sus ojos. Para que podamos entender. Nosotros los que predicamos el Evangelio y también los que reciben la palabra. Eso es lo que dice aquí. Que él abre nuestros ojos espirituales. ¿Ok? Vamos. Pues seguimos. Vamos. Vamos. ¿Hay algún punto ahí en los ejercicios? Sí. Ok. Vamos a los estudios. Ok. Y después porque ahí va a preguntar las preguntas que tenía. Ok. Ok. Exodo qué? Exodo. Unano. Leer. A ver, habla en inglés. Y entonces, Ok. Ok. I can read it in English. Es que I can read it. Dele pues. Ustedes españoles. Yes. Let's go. Let's go. Read from Exodus. Read Exodus 1. And then I'll read Exodus 1. And then read Exodus 2. Make the whole chapter. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ya. Ya sé. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Ok. Sí. Correcto. Ok. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Neftalín, Gar, y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se fructificaron y se modificaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo. He aquí. El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora. Ahora, pues, seamos sabios para poner, para que no se multiplique. Y contesta que viendo que él también se una a nuestros enemigos y pegue contra nosotros. Y se vaya de la tierra. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para. Y edificaron para. Para. Las ciudades de. Al. 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 su campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales llevaba cifra y otra cua, y les dijo, cuando asistéis a las hebreas de sus partos, si veas el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado a la vida de los niños? Y las parteras les enviaron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera rega a ella. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nasta y a toda hija que se va la vida. Ahora vamos a las preguntas. Estamos leyendo Éxodos 1 y 2. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la cual consiguió y dio luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calapeteó con asfalto y brea. Y colocó en ella el niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya le puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del Faraón descendió a la marse al río. Y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella a la tía en un carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón, Iré a llamarte una noticia de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió, Veo. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón, Lleva a este niño y criamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, Porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El día siguiente salió y vio a dos hebreos que venían. Entonces dijo al que matataba al otro, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y le respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Pensáis matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo a Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó desde delante de Faraón y habitó en la tierra de Madai. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madian, le vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió. Y dio a beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reú, su padre les dijo, ¿Por qué habéis venido hoy tan temprano? Ellos le respondieron, Un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convivió, convino el morar con aquel varón. Y él dio a su hija Sephora por mujer a Moisés. Y él le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Jerzón. Porque dijo, Por asteros soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó a Dios el clamor de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró a Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Ok? Lo que pusieron en la primera pregunta. Leer en voz alta. Sabiendo que Dios usaría a Moisés para confrontar a Faraón y sacar a los israelitas de la esclavitud. Analiza los ejemplos de la realidad 1 en Éxodo 1 y 2. Para obtener esta descripción general hay que leer la realidad 1. ¿Cómo estaba trabajando Dios durante el nacimiento de Moisés? ¿Qué pusieron allí? Léela en inglés. Sí. ¿Cómo estaba trabajando Dios durante el nacimiento de Moisés? ¿Cómo estaba trabajando Dios? El imán. ¿Mamá? He was keeping him safe when he killed by the guards. ¿En español? No se murió. Pero es que... Pero during... No, no. But during the birth of Moses. Not when he was in the basket. During the birth with the midwives. You remember what the chapter said about the midwives. Oh, um... Que el Faraón las ordenó que hagan algo. Yeah. But they didn't do it. They disobeyed. Because I think... Temieron a Dios. Yeah. Y no mataron a los niños. They didn't care about what they were going to say. They didn't care about them. Y eso era como Dios estaba cuidando a los niños. Y ya después dice que cuando ya no pudieron mantenerlo más, entonces hicieron lo que hicieron en la canasta. La pregunta que sigue es, ¿cómo estaba trabajando Dios durante la infancia de Moisés? Eso está en el capítulo 2. En el versículo 1 al 10. Ya lo leyó Abby. ¿Qué pusieron ustedes allí? Todos pueden participar. ¿Qué pusiste, Abby? ¿Qué pusiste, Clarice? Que esa fue la parte en el versículo 2 que dice que cuando la mamá de Moisés lo puso en la canasta, y Dios mismo haciendo su trabajo para cuidar la infancia de Moisés, dejó que la princesa, la hija del Faraón, fuera la que lo encontró. Pudiera haber sido cualquier persona, y si fuera sido otra egipcia, Moisés hubiera muerto porque era un bebé. Pero fue la hija del Faraón, y después encima de eso, la hermana de Moisés. Como ella persiguió a la canasta, ella tuvo la idea, por Dios, para decirle a la hija del Faraón, de que, oh, mejor porque no la llevo a una mujer hebrea que lo pueda dar de leche, y cuando él crece, te lo entregó de nuevo. So Moses got to get raised by his own mom, and then brought back to the kingdom. And then got brought back to the kingdom, being raised as an Egyptian, where his life was preserved yet again. But he had no part in it. That was all God's work. ¿Get that? But you see how that's always him working. Lo chistoso, lo más chistoso, es que la hija del Faraón le pagó a la mamá. Yeah, exactly. I'm like, what? Like she paid, yeah, to raise her son, she got paid. It's hilarious and great. Es como Dios trabaja, ¿verdad? En favor de sus hijos. Entonces dice, ¿cómo estaba trabajando Dios cuando Moisés era joven? ¿Qué pusieron ahí? Cuando Moisés era joven. Léelo en inglés. So how was God at work when Moses was a young man? So this is around the time when he killed the Egyptian and he fled. What are the things that you guys could see in the chapter where God was still working through Moses? I mean, in the Bible verse it says that that girl was going to kill him. I think that's what he said, but it's what he did. He's had to run away. Go to Mary. Midian. Midian. La Tierra de Madian. Yeah. And that's where he meets those little girls. And like the two, like, king tenders. And then like he helps them get their water. And then their dad's like, you know, needle dust. And then what happens from there? And it's like, oh, I'm married my daughter. Okay. And then what else comes from there? And then she has a son. Mm-hmm. So how's Moses living his life? Pretty good. Yeah. Pretty good. And I was like, at like, what, 80 years old? But as a young man, what was God doing? He was still building it out. ¿Cuándo no podemos ver a Dios obrando? ¿Qué consuelo viene del versículo 2, del capítulo 2, del versículo 24 y 25? En el capítulo 2, del versículo 24 al 25. ¿Qué es lo que podemos ver? O sea, ¿qué consuelo podemos tener según este verso? Léalo. And then God looked down on the people of Israel and he knew that it was time to act. So what comfort do you get from that, hearing that the God Almighty made a pact with these people and out of their suffering, out of hearing their suffering, he felt for them and he said, I got to act now. What kind of comfort does that give us as Christians, knowing that this was that God then, and that's still the same God we have now? What do you guys get from that? What do you get, Danny? ¿Te sientes bien con eso? ¿Sí? ¿Por qué sabes qué? ¿Que Dios qué? Ya ves que te cifra. Yo puse, no era el mensaje salvando la vida de los mensajes. ¿Quién quiere decir algo? ¿Qué quiere decir algo? Go ahead, Oscar. Oh, okay. I would think it would say it's reassuring that the God that we serve is like the God from yesterday, today, and tomorrow, and that his love and his faithfulness never changes. It's not like the human being, they might say, oh, you might have faith in humans, but we're humans and we're going to maybe back out of it, but God has got it. I mean, nunca va a detractar de su palabra, and sometimes, you know, it's up to us to kind of, I want to say, reclamar las promesas, y I want to say that God forgets, pero, like, we have to have that intimacy, that lloro, the clamor of, like, asking God, like, you know, que su gloria y su ayuda, like, descienda ahora. So, I guess while Moses was, you know, in the palace, you know, and God was working with him, the same thing was with the people that, you know, were slaves, you know, God, they were beginning to once again come back to God and recognizing that there were sinners and recognizing that the only way they're going to get out is by trusting in God and giving him his attention. So, yeah. Thank you. Yeah. ¿Alguien tiene algo más que agregar? En ese punto. ¿Seguimos? ¿Qué? Vamos a empezar entonces con el día uno. ¿Algo más? ¿De qué manera la obra de Dios fue mucho más importante que solo salvar la vida de Moisés? Dilo en inglés. Yeah. It's like the fourth question. It says, ¿in qué way was God's work much bigger than just saving Moses' life? And in those same verses that we just read, it wasn't just talking about Moses' life, it was talking about the life of Israel. So, what ways does that show us that his plan was much bigger than just this one God? Okay. Abby va a decir. I don't think it was, like, meant really, like, to be about Moses. It was meant to be about his people, like, the Israel people and be free from Pharaoh. ¿Algo más? ¿Todos están de acuerdo con eso? Amén. Okay. ¿Seguimos entonces? Sí. ¿En qué área? Ahora viene lo bueno. ¿Ok? Ahora tenemos que pensar para adentro. ¿Qué hay aquí? Hay que ser sinceros. ¿Ya? De eso se trata este estudio. ¿En qué área específica en tu vida te cuesta creer que Dios está obrando y que tiene un plan? Una área nada más. ¿Puedo leer la pregunta de Gustavo Larissa? ¿Por qué? Bueno, en qué parte es la de la que yo voy a tener un problema, porque es que antes de que Dios está obrando, de que tiene un plan, ¿verdad? Sí. Amén. ¿Qué pusiste? Sí. No. Yo vuelvo a tener oferta y vení por acá. Pero vení, estando en Cuba y ya estando aquí al principio. Entonces tuve como que esa falta de perdón, de que yo... ¿De que tú no te perdonabas? No, era yo mismo. Yo sabía que Dios me había perdonado, pero yo no me perdonaba, porque es la cosa que había hecho. O no creía que, como que creía que, como que creía que no pudiera haber algo mucho más, como, por las cosas que había hecho. Yo ya tratando de arreglar las cosas, yo seguía haciendo lo que yo quería. Que él te pudiera usar. No creía. Yo mismo, y sube empezar a sufrir las consecuencias de mi propia santo. Ajá. 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 building that motivation for yourself to think that there is there's a point to it and you believe it's there but being in the process of doing something it gets tricky yeah because you don't feel like you should or like motivation to do it yeah what about you luchas in which luchas de creer que dios tiene un plan un propósito que él está trabajando estoy pensando seguimos a la otra mientras piensas voy a contestar yo no sabía que vamos a contestar porque estos son muy personales no nosotras nos quedamos casi una hora en estas dos preguntas porque la palabra dice que nosotros estamos aquí en esta comunidad para proteger y para proclamar nuestros pecados a los unos antropósitos para que podamos juntos unidos ayudarnos y apoyarnos eso es parte de por qué estas preguntas son importantes que let you guys take it seriously you don't have to say everything you don't have to say your whole life's story but you know in these things like a single struggle if there's power and impact in y compartir eso con nosotros, para que podamos ver que a veces pensamos, no, yo no más estoy luchando en esta área, pero en realidad casi todos luchamos, pero yo una área donde batallo es mi futuro, porque a veces siento que, ¿qué es lo que va a pasar en cinco años? ¿Qué es lo que va a pasar? Si Cristo no ha venido en ese tiempo, ¿cómo voy a estar viviendo mi vida? ¿Cómo voy a estar impactando aquí en el pueblo de Israel? Y pues, todavía estoy trabajando en eso, pero yo confío en Dios con todo mi corazón. Yo lo que quiero únicamente es servirle a Él y ser feliz con mi familia y con, con mi familia en Cristo. Porque a veces, a veces en esta vida ponemos o planeamos nuestras propias cosas, especialmente, quizás como maybe 13, 14, 15 years old, casi no piensa mucho del futuro, pero ya, no sé, y aún a los 16, 17, 18, no, a veces uno no piensa mucho, pero ya a los 18, ya cuando termina la high school, ya tiene que pensar, ¿qué es lo que va a estudiar? ¿Qué es lo que va a hacer en su vida? ¿Qué trabajo va a hacer? Y yo aún ya, ahora que tengo en mi carrera, a veces pienso, ok, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que sigue ahora? What's next? What's next? Y estoy trabajando todavía por mi futuro, pero ahora Dios me ha dado a esa paz y puedo confiar en Dios completamente. Tú sientes que Él está trabajando contigo y también está interesado por tu futuro, ¿verdad? ¿Qué pusiste ahí? I don't really struggle to, like, believe He has a plan for me, like, I know He does, so I don't really, like, like, a struggle, but, like, it's just trusting in Him. Ah, sí, estamos todos en esto. I don't really, like, I know He has a plan, like, I know, it's just, like, me trusting in Him and just, you know. And that can be hard, it can be really hard to trust Him, because you don't know what He's going to do, and He's not going to tell you either. You literally just kind of have to go in like this and trust that He's got you, and that's scary. Imagínate Moisés, que Moisés era, ¿cómo se dice en inglés? Tartamudo. Sí saben que Moisés era tat, tat, pap, pap, y no sabía hablar, Moisés. Moisés, a mí sí sabía hablar, pero tenía un problema, y ahora tenía que hablarle a la nación completa, y no solo a la nación, al faraón. Imagínatelo. Pa, fa, 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 fraón. Yo, pa, que me ha dicho que yo, yo, yo voy a ir a liberar. Sí, como esas cosas, ¿verdad? Esas cosas que nos impiden creer, como dijo la hermana. Pero es más bien, yo pienso que a veces es que no creemos en nosotros mismos. Sí. Y como no nos creemos capaces, por eso a veces tenemos esos troubles. Pero, pero sí, solamente confiamos que él, pues, ya pagó el precio, hizo todo por nosotros. Solamente, dale tus cargas al Señor, y que él use tu vida como si, como dice el alfarero, que, que habla de que nosotros somos el vaso ese del alfarero, que nos moldee. Dejadlo que nos moldee, si nos va a doler, porque sí duele. Pero, al final, el Señor tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a seguir, entonces. What encouragement. ¿Sigue esta? Sí. ¿Qué aliento recibes al saber que el mismo Dios está obrando en tu vida, como en las vidas de los héroes bíblicos, como Moisés? Gloria a Dios. So, what encouragement and or conviction do you receive, now knowing that that same God is at work in your life, that was working in the lives of the biblical heroes like Moses? Like, now knowing this comfort that we know, what kind of encouragement does that give you guys? What about you, Stacia? What kind of encouragement does that give you, now knowing that that same God is working in your life? And that makes you feel joyous or good? It makes you happier in times of sadness. How about you, Dani? What kind of encouragement do you get from knowing this? And how does it make you feel? So, just like the other people, you can see what was done by the hours. And so, what does that, how does that affect your heart? Knowing, having that. As long as that, you can't, I know it's going to start. And there's confidence in that, right? You can have conviction in knowing that. It's powerful. We'll see if, yeah. Okay, I know we can accomplish with as much as they did. It's like, there's a viral verse. It's like, we can do much more things than was done in their time. We just have to believe it. And like, you know, that's a scripture, like, I grab by, like, you know, I stand by, like, we can do much more than they did. We just have to do it. Yeah. Is there anyone on the Zoom call wants to add to that? I don't know. They're all muted. Okay. 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 So, in day two, it says, In John 5.17, Jesus said, My father is always at his work to this very day, and I, too, am working. So, in what ways is God at work to shape your character for his purpose? Okay. So, dice in John 5.17, Jesus dijo, Que mi padre siempre está en su trabajo hasta el día de hoy, y yo también estoy trabajando. Amén. So, ¿de qué manera obra Dios para moldear tu carácter para el propósito de él? Como Luis, ¿en qué forma tú piensas que Dios está moldeando tu carácter para su propósito? En la perseverancia, de cuando digan que no, cuando digan que tú no puedes, cuando más tú tú entiendes que como vía, como sacar lo que yo sentí. Amén. A eso me refiero. Amén. Ese dominio propio, ¿verdad? Ahí tenemos el dominio para poder seguir adelante y perseverar. Esa es una cosa en la que todo el mundo, ¿verdad? Como que se estanca. O sea, si empezamos algo, pero como que nos cuesta perseverar, no sé si es el espacio, pero a mí me gusta. Sí. A mí me gusta. Sí. Sobre todo cuando es algo que es nuevo, que tienes que aprender algo nuevo. Preferimos a veces quedarnos en nuestra conclusión, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a avanzar, a perseverar, porque hay algo más. Aprender, aprender es, nunca va a parar, porque el conocimiento de Dios es infinito. Sí, nos vamos a pasar la vida conociendo, ¿no? Sí. No podemos parar. Tenemos que ajustarnos a trabajar en el reino de Dios. Y a veces, de repente, cuando dices, hacemos algo nuevo y como que no estamos en el hábito de hacer eso. Y tenemos que acostumbrarnos. Y eso es algo difícil porque siempre hay algo que Dios está trabajando en la vida. Pero simplemente tenemos que adaptarnos. ¿Qué más? ¿Qué positiva? ¿Me recabieramos a ver si te da gente? Ah, no parece. Y ahorita, en lo que estoy, tenemos que, en casi todas las clases, tenemos que hablar, en frente de todo. Yo siento que estoy haciendo esto con un propósito, para meter este temor. ¿Y te ponen así? No, yo siempre te doy a clasitos. ¿No se notan? No, I'm very nervous. Y ahora, y vas a, ahorita, 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 bueno, eso, yo creo que Dios está usando eso, para cuando Él me quiera usar, no tener temor. Así es. Junior, ¿qué tienes que decir? Oscar. Yes. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué, qué, 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 qué. God shape your character for his purpose? Oh, how he shapes it? In what ways can you recognize that it's God shaping and molding your character for his purpose? Oh, sometimes when I'm praying or I just put music that gets me in the same I guess connection with God, sometimes I might deal with not having a lot of patience but sometimes God may speak to me by like maybe reading a verse or two about patience and having like self-dominion like over certain things and like just not like getting flustered and like over like simple things or like just take things like calm and and have a good judgment like and how to approach things so that's how sometimes like for me personally that's how he works so what routines have you established in your life to keep you alert to God's work around you what does it say to be praying constantly whenever I can just keep praying constantly and I'll be there and I'll be ready going to tell me something and I'll be alert but also giving me more like learning and teachings and knowledge so I can fill my mind with more things because that's something I struggle with at my young age where I don't really want to do any of this but I know I have to learn because if I don't learn then I can't teach and can you can you share a little bit of what you mean by being prepared because you said like I'm praying so that I can be prepared prepared for what? well prepared if someone comes up to me and it's like if someone comes up to me with questions about what? like why do you only God prove it give me examples I can only pray for him to give me that so that I can talk to them and it's not me talking it's God you're talking to me no Dios quiere contestar amen oh todos los días oh ya estaba leyendo la Biblia porque antes no lo hacía antes leía bueno antes leía el libro y me demoraba y leía otro pero casi todos los días hace ya unos cuantos meses estaba leyendo la Biblia en Obama bueno ya hemos leído bastante seis libros más que sí pero creo que no es suficiente bueno bueno sí he estado orando pero no no es algo constante creo que cuando Dios no había una posición creo que es muy fácil de nosotros adaptarnos y ya como que nos conformamos y a veces es difícil querer salir de esa área y como mismo pasó como hice querer salir de esa que estaba cómodo y salir a y en estos días yo he estado trabajando en la perseverancia en el trabajo porque además he estado abriendo en una área que no me gusta he estado trabajando solo y he estado a punto ya de quitarme todas las cosas y si me voy para mi casa no trabajo más pero ha sido yo trabajando con mi paciencia la perseverancia pero está estado estableciendo eso ese estilo de vida de lo que es de la palabra de Dios y la palabra que te está confortando te está ayudando te da fuerza para seguir adelante y también que en la palabra de Dios como que te da hay veces que te revela algo y cuando tú lo entiendes y lo pones en práctica como que él y yo en Mateo que no recuerdo dónde está le dice que así como te gusta que dan que tú se lo hagas a las personas y también dice que lo que tú siembras vas a cosechar eso mismo ha hecho el trabajo he estado ayudando aunque a mí no me ayuden pero he estado ayudando y he visto ese fruto en varias personas que cuando me ven solo van y me ayudan y con eso de leer la palabra eso también trae recompensa y aunque a veces uno piensa que no lo están mirando la gente pero sí la gente todo el mundo te mira porque la luz de Dios está en ti es imposible que la luz que está en ti no brille aunque al principio va a ser así pero es parte de también del trabajo que Dios está tu proceso que Dios tiene con ti y con cada uno de nosotros seguimos pues en exodus 2 11 15 Moses took matters into his own hands instead of looking to see how God was at work the verses where it talks about he saw the Egyptian beating up the slave and he killed the Egyptian he's taking matters into his own hands so 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 for us when have you made a mess the question is this when have you made a mess doing things through your own efforts or focusing too much on your own desires thereby missing an opportunity to join in God's work when he took the issue in lugar de mirar para ver como Dios estaba obrando cuando has hecho un lío o sea te has metido en un lío haciendo cosas con tus propias fuerzas o concentrándote demasiado en tus propios deseos perdiendo la oportunidad de unirte a la obra de Dios esto fue lo que le pasó a ser que no se puede decir that I can't I can't I will gladly share oh my gosh yeah you'll have to translate for me it was a little hard it was a little hard to come up with one so I got a lot of them but yeah I think really just kind of like the point with the question out of this story that came to me so that you guys can learn is that sometimes for like for myself something that I struggle with is the notion that because I grew up in church and because I've been a Christian for a long time I think I know I know a good amount about God or about being a Christian and that's a deception I found that the enemy or that sin nature just tries to get at Christians so that we fail because then it just puts it back to what the book is saying it's making us self-centered again because even though we're supposedly doing something in God's name we're still only thinking about how we're doing it not what God's purposes for us to do it so what happened was and I will make it short because I could talk for a long time and you and we have to create it with our company so with a group of people and the memory that I had had a very strong spiritual meaning behind it it was a memory that I had of my father teaching me about how to be Christlike and for the first half of the semester because I knew exactly what I wanted to do and I knew what God wanted me to do with it it was great and then the other half I had to now incorporate people and it was against what I wanted I had to deal with people and I had to deal with the fact that they didn't believe in the same things I believed in and I had to deal with their instead of taking that as an opportunity to let God guide me where he could have guided me probably to be a light to these people because they knew I was a Christian and I know that in some way they were hoping that I would behave differently but instead because of my own way because of my own pride because of my own thinking I know everything thinking that I know what to do I know God's message I know what he's going to do I faltered and fell at the same spear that I gave myself I fell on the sword that I set myself on which was this idea that I know it all because none of us do so that project didn't go well and I had to fess up to that I had to accept it and accept the fact that I wasn't getting a second chance at that but if there's any lesson from this it's just like Moses the Lord's still working and I know that there's still people who saw the piece that we created and got something out of it like my mother saw it and she got something spiritual out of it and that's all the hope that I can have from that instance but in the same way for these stories remember that when we make a mess of things that's on us so all we got to do is get out of ourselves get out of our way as much as it's going to be hard and humbling and it's going to stange remembering that God in some ways still working he's still working and he's still going to have you just like yeah so my first year of college like when I entered you know I want to talk to you about God but you know I started talking to people and I could see the hurt in people like it was crazy like the amount of hurt in people and I could like you know just feel it but you know I started going along and people started you know pulling me here there and I was letting myself get pulled and instead of you know talking to people about God I would do what people you know were doing and I remember this kid like everybody knows Christian but there was this kid that he was also Christian and one time I did something crazy and he heard about it he's like no Abby that couldn't be Abby but then he heard me talking about it and he was like I can't believe you did that and you know like that got to me because people know I'm Christian and I'm doing things I'm not supposed to do and but I just know like that first year God could have used me in a lot of ways but instead I did my own will and what yeah 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 I get my yeah I get my yeah I got from that you 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 have a messed up what about you days yeah 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 ¿Cómo has experimentado a Dios al reconocer la oportunidad de unirte a su obra? Eso yo creo que, bueno, a mí me pasa mucho, pero yo creo que es porque ya estoy más vieja que ustedes. Ya me he pasado por ahí. No me queda otra que unirme. Pero ¿qué les pasa a ustedes cuando se unen a la obra de Dios? ¿Cómo se siente? Como por fin aceptar que eres luz en ese lugar y empezar a ser quien realmente tú eres. ¿Cómo te sientes cuando lo hiciste? ¿Cómo te sentiste? El primer año ya pasó, pero ahora viene lo que sigue. No, cuando ya ven que empezó a seguir. Pues la gente, like, you know, se fue alejando, like, oh. ¡Ay! Ya se decidió. Esa es siempre un poco duro, pero, like, como dice, me diría, es mejor estar con Dios que estar con el mundo. ¡Eso! Y ahora, ¿cuántos amigos tienes? ¿Lo puedes contar con esta mano? ¡Eso es normal! ¡Eso es normal! ¿Y Luis, quieres decir algo? Un instante que te reconoce una oportunidad. Cuando has experimentado a Dios. ¿Qué es lo que es? Se está reconociendo una oportunidad para trabajar en su obra. Lo que hace con las cámaras es una oportunidad de unirte a su obra. Yo, bueno, yo siento que porque también ya tengo un poco más de edad, pero orando por la gente ha sido una oportunidad que me gusta. Trabajando en su obra, me gusta, porque yo trato de, oro, le digo a Dios, Señor, úsame para que pueda impactar a él. Sea usted impactando a las vidas a través de mí, usándome. Y he tenido muchas oportunidades y cuando veo esa oportunidad, la tomo una vez. Creo que cuando, no me acuerdo, era un domingo, pero un señor estaba en el camino donde vamos a correr. Estaba sentado en la banca y estaba así, estaba azul. Y no tomaba un genio que está pasando por algo ahí. Sí. Uno puede reconocer ya. Dije, iré a decir algo. Lo que estaba manejando, y dije, estaba pensando, estaba pensando. Y luego llegué a la gasolinara, dije, y me regresé, pero le compré un agua, me compré a ti, un agua también para que no se sienta así solo. Y regresé y lo esperé, porque ya había caminado y tenía que regresar. Y hablé con él y le dije, ay, me siente conmigo porque estaba en la banca y ya se había parado y le dije a sentar. Y simplemente le dije, cuéntame qué está pasando contigo. Le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Sí, empezando la conversación. El punto es que quería así compartirle y orar por él al final y invitarle a la iglesia. Pero no es de aquí, está en la buriga o algo así. Pero dice que si iba a ir a este mes. Le invité a la iglesia, le dije, ay, apenas fui a la... Era ese día que la pastora, la propia de la Heritage, me hicieron. Y creo que era ese día. Y le dije que si quería ir a la Heritage Church la próxima semana, lo iba a esperar ahí. Pero si no, oportunidades así es... Amén, eso está muy bien. Eso quiere decir que el señor está obrazo aquí. Y intenta usar. Amén. Esta pregunta que viene la vamos a leer. Yo la leo primero en español y luego, este, Abby la lees en inglés, ¿ok? Esta es. Es muy importante, pongan atención. Sí, sí, porque esto es... Ajá. Ok, ahí va. Honestamente, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor tu vida en relación con la voluntad de Dios? Aquí va. Nunca pienso en la voluntad de Dios. Intento vivir una buena vida y espero que a Dios le agrade. Hago planes y pido la ayuda de Dios para realizar mis actividades diarias. Busco conocer la voluntad de Dios y luego cambio mi vida para unirme al trabajo que Él está haciendo. Dale. La tercera. No, no, léalo todo en inglés. Pero gracias por tu honestidad. ¿Qué dijo? La tercera. Ey! Honesty. Honesty. Honesty, which of you following best describes your life in relation to God's will? One, I never think God's will. I never think about God's will. Two, I never live a God, a good life and hope. I try to live a good life and hope God's pleased with it. Three, I make plans and ask for God's help to accomplish my daily activities. Four, I seek to know God's will and then change my life to join the work He's doing. Amen. Ahora cada uno, honestamente. Por todos. We'll start with Eddie. All of them? All of them. Wait, wait. So, one day is number one. One day is number two. One day is number three. Sometimes it's number four. Thank you for your own. Great. Deja. Deja. So, one day is this, one day is the other. Okay. Now everyone else gets more specific. Danny. The second one? Okay. Try to live a good life and hope for you guys, please. What about you? Which one? Which one do you do? Which one do you think? What matches? Which one? Yeah. The third one? Yeah. Good. Honestamente. Honestamente. La última. Ah, tuve que dejar de hacer algo que hacía el año pasado. Creí que no era la voluntad de Dios y tuve que dejarlo. Y me gustó trabajo, pero lo dejé y ya trato de buscar su voluntad. Ahora estoy buscando la voluntad de Dios, estoy orando por eso. Y estoy buscando su voluntad. Es mejor siempre buscar su voluntad porque la voluntad de él es perfecta y alegra la alma. Me hizo la palabra. Si encontramos la voluntad de Dios y luego no estamos alegres, entonces no era la voluntad. Sí, así es. Honestamente hablando. ¿Qué tú, Julio? Cuéntame. Yo puse la última, pero he luchado mucho. A veces hago planes y le pido a Dios que me ayude en esos planes, que se protifiquen. Pero cada día busco su voluntad, cada día busco a través de su palabra, a través de la oración. Y pidiéndole que igual que me siga usando, que haga su voluntad. ¿Y tú, Luis? Son las tres últimas. ¿Las tres últimas? Ok. Lo importante es que no es la primera. ¿Y usted, Peniel? La segunda y la última. ¿La segunda y la última? Gracias. ¿Y usted, Clarice? ¿La tres? ¿La tercera? La tercera. ¿La tercera? Ok. Yo creo que soy la cuatro. A veces también la tercera. Tengo que ser honesta. Todos deseamos de ser la cuarta. Sí, sí. Y caemos. Yo ya pienso por la experiencia, ya mejor me voy para la cuarta. Ya pasé por la tercera. Luchaste. Que me recuerda. Ahí estoy, mi amor. En el día cinco dice, Dios no se centró solo en la vida de Moisés. Él estaba trabajando en y a través de Moisés, en aras de un plan mucho más grande. No estás donde estás en la vida por error o por coincidencia. ¿Cómo has obrado Dios en tu vida? A través de las personas o eventos que de otro modo considerarías que han sido una coincidencia. Dígalo en inglés, Abby. A ver. ¿Cómo ha obrado Dios en su vida? A través de las personas. Ok. Sí. A través de mi pasos de hermano. Ahora aprendí y aprendí muchas cosas. Lo que es el valor de la amistad. Hubo una vez que venimos para acá, estábamos comiendo en su casa, y él empezó a hablar algo bueno que tenía de mi familia. Y cuando llegó a mí, él dice, si Dios me dejara gloriarme de alguien, de lo que fue el fruto de mi ministerio, fue el reloj de alguien. Y fue algo que me impactó, porque él dice que yo no era bueno con él, muchas veces veía la espalda cuando me consideraba su amigo, y lo que yo no sabía fue que Dios me utilizó para formar su carácter, para formar su amor, para formar su paciencia, y gracias a eso aprendí, para lo que es la amistad, lo que es increíble, la amistad en Cristo, Dios me utilizó su vida. Gracias, Señor. Amén. Vamos a ir un poco rápido. La pregunta que sigue es, hay dos formas de ver cada situación. ¿Cómo te afectará y cómo afectará el reino de Dios? ¿Cuál describe mejor tu perspectiva? ¿Por qué no lo afectará? ¿Qué pusieron allí? ¿Contesté algo allá? Contesté algo en esa parte. ¿Qué pusieron? Leala en inglés. Hay dos formas de ver cada situación. ¿Cómo te afectará? Y cómo te afectará. ¿Cuál va a afectar? ¿Cuál va a afectar? ¿Cuál va a afectar? No, porque no. No, porque no tenemos. Oh, gotcha. Solo una. Yo puse que, la verdad, no me gusta la palabra afect, porque siento que, it means like, it's a harm, de como hacer daño. Y yo pienso, bueno, que no se puede hacer daño en el reino de Dios. Ahorita lo estoy pensando. Pero yo puse, prefiero usar la palabra edificar. Eso es el punto de que yo veo. ¿Cómo puedo edificar yo al reino de Dios? ¿Cómo puedo hacer que siga? Que avance. Exactamente. Que se extienda, ¿no? Amén. ¿Cómo usaría Dios tus circunstancias actuales para bendecir a otros y hacer una diferencia en esta generación? ¿Puedes poner algo allí? Sí. ¿Cómo usaría Dios tus circunstancias para bendecir a otros y hacer una diferencia en esta generación? Claro. Aquí tiene algo que realmente no quiero decir. Sí. ¿Quién quiere decir algo allí? ¿Quién quiere decir algo allí? ¿Quién quiere decir algo allí? ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién quiere decir algo? Es un poco más, porque no tengo mucho tiempo, solo no tengo nada más lejos. ¿Quién quiere decir algo allí? ¿Quién quiere decir algo allí? Porque ahora lo estoy haciendo algo allí, ¿Cómo ha sido tu desafiado esta semana con respecto a conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Sí leyeron y contestaron esa pregunta? ¿Cómo ha sido? ¿Quién sí llegó? Just trying to devote time to him, because this whole week I already have an alma. It's just cool, it's been too much, and I need to put God first, a little while else, but it's, I don't know, just other things get in the way. Sometimes we feel like we don't have enough time. Y cuando llega la noche, oh my God, y oré, oh my God, y leí la palabra. Y a veces llega hasta el otro día. Pero el Señor, Él es fiel, y Él siempre permanece fiel. Pero nosotros, a pesar, la Biblia dice que a pesar que nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel. Entonces, esa palabra que nos sirva para, que nos dé esa fuerza de que a pesar que pasa el tiempo y no, bueno, si pasa el día y no oro, o no leo la palabra. Pero cuando, cuando estoy ahí en ese punto de que, ok, está bien, no lo hice, pero ahorita lo voy a hacer. Vamos a hacerlo, ya. Ese es el punto, que lo hagamos. Porque nuestra relación con Dios es lo más importante, más importante que cualquier cosa, y más importante que cualquier relación, o cualquiera, aunque estés casado, aunque tengas novio, o aunque tengas novia, más importante que esa relación, es la relación tuya con Dios. ¿Ya? Entonces, experimentando las historias de Dios, aproveche la oportunidad para compartir las formas que has experimentado a Dios. Comparte una historia sobre un momento que experimentaste la obra de Dios en tu vida. ¿Estamos más perso, mamá? Una historia, a ver, rapidito, que experimentó la gloria de Dios en su vida. Así, fue cuando llegamos acá, fue cuando la familia se unió, porque estuvimos separados como por cinco años. Sí, cuando mi papá vino acá, estuvo cinco años como separado, sí, iba para Cuba una o dos veces al año, pero no es igual que estar ahí todo el tiempo con él. Sí, y fueron cinco años como separado, sí, y fueron cinco años duros, fueron muy duros. Y cuando venimos para acá, y ya, y estuvimos juntos, sí, que se, que como que se unió la familia, fue como que vimos y decimos que ahí, que ahí vimos como que Dios bufró. Pues fueron cinco años muy duros. Y encontraba, y se cerraron las bajadas y eso, y como que no veíamos al final. Y cuando llegamos aquí, ya preguntamos. ¿Alguien más rapidito? Si quiere compartir. ¿Tú quieres decir? ¿Qué? ¿Desha. ¿Desha, desha? ¿Tienes un comentario adecuado? ¿Tienes un comentario adecuado en tu vida? and the judgment and you felt that from your prayers and he and got into your prayers that's wonderful how my god's work in your life be more than just your benefit the first reality for experiencing god is that god is always at work around you god's work may go unnoticed at first but his purpose is to move people into the mainstream of his activity he's on mission to save people by his grace ultimately this mission is even bigger than moses and the israelites in each other god's mission is to save people through jesus christ his spirit is still at work in our lives today so that we too know and do his will it's his will do he is he is he is he is he is Que la obra de Dios siempre permanece. O sea, yo quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Cómo se han sentido haciendo este estudio? ¿Qué beneficio ustedes sienten cuando han hecho este estudio? Que ya tenemos una semana y ahora esta. ¿Han podido experimentar algún beneficio para su vida espiritual, para su alma? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Qué? Te hace ver las cosas más profundas. Te hace pensar, ¿verdad? Te hace pensar. Sí, también nos hace recontar palabras que después hablamos de ellos en la vida que no había olvidado. Nos hace recontar palabras que Dios nos ha dado a través también de la boca. Pero como decíamos, te hace ver las cosas un poco más profundas. Yo pienso que debemos de continuar. Es muy importante que no dejemos para última hora la lectura. Como ahorita mismo que van a su casa, yo voy a empezar ya. Porque no quiero que me pase lo del otro día. Y los que están traduciéndolo, trato de hacerlo ya también. Para que los hermanos lo tengan pronto en español. Junior, ¿cómo has experimentado ahora que estás leyendo? ¿Cómo has experimentado algo positivo en tu vida? ¿Cómo te ha ido con el estudio? Bueno, no, 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 no. Es 100% beneficio para mí, ¿verdad? No, 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 no. but like the teachers from the escuela dominical from like from the youth but it also like I learn new things you know just because you know so many things doesn't mean you can you can't you know learn new things so just learning new things about God and you know just scratching the surface of who he is is a mystery it's a mystery it's a mystery that you can reach through pray esa es la única forma ok ese es lo más importante ya para tener una relación con Dios no les digo que es fácil al contrario es difícil muy difícil llevar una vida de oración pero no es imposible porque tenemos su espíritu y el espíritu es el que nos guía el que nos impulsa el que nos dice nos levanta nos alienta él es nuestro consolador él nunca nos va a dejar aunque cualquier persona te deje pero el espíritu santo que es el espíritu de cristo siempre va a estar ahí contigo siempre ok no se olvide de eso jamás el señor dio su vida por cada uno de nosotros y la vida y la sangre de jesucristo vale vale no es el precio que pagó por cada uno de nosotros ok así que si estamos avanzando que siempre avanzando este grupo es un grupo de avance cada uno de nosotros es luz para las naciones para otros muchachos muchachas que van a que van a mirar estos estudios y a través de nosotros van a aprender porque se van a mirar también reflejadas sus vidas en las vidas de nosotros y porque van a mirar de que guau mira él está pasando esto yo también estoy pasando como la amiga tuya que tuvo su situación con sus padres fue un testimonio guau grandísimo y quien se lo esperaba mira una persona que invitaste nomás pero guau como fue bendecida como fue tocada ya y así es solamente una persona vez pero a través de eso así vamos a continuar nosotros vamos a seguir invitando gente para que vengan y abran su corazón y seguimos en oración lean por favor lean el estudio no vengan aquí con la mente en blanco hagan su tareita ok sí promise make sure y'all read el siguiente tema es relación de tener esa relación con con dios y no se compliquen just read day one starting tomorrow or today if you can man i i start i'm gonna start tomorrow morning y luego the next day tuesday y ahí mismo ya contesten las preguntas y luego day six make some notes or answer start answering these questions and then day seven the rest or you can do a recap on everything so asegúrense chicos de leer day one you know tomorrow day two the next day do not don't put it off to the side do not procrastinate aparte una hora 45 minutos a una hora a mí me ha tomado 35 minutos lo menos pero como una hora y 15 pero son temas quita toda distracción put your phone on airplane mode para que no suene and concentrate concéntrense en la palabra y los versículos que pone el libro para que puedan contestar honestamente las preguntas alisa do you want to say anything before we call it a night you gotta unmute yourself we can't hear you lisa alvarado lisa alvarado you want to say something oh yeah i am in florida and these masks are required everywhere yes but we are working rosalía ayúdame and clarice we are working on a drama un especial que vamos a tener in october and the youth is going to participate so we're going to start practicing six saturdays we were going to we're going to try to meet this saturday but the las hermanas están teniendo an activity at the church there's going to be a big no auction yeah yeah they're having a big new saturday so just be paying attention to your text and spread the word because i have a big skit that we're going to do un drama que vamos a hacer and we'll need a lot of practice so we'll start practicing probably during the week or on sundays cuando llueve i don't know what the weather is supposed to be like this sunday but if it rains and i might gather you guys on sunday right there where we're at so we can start practicing so just be paying attention to you can y'all hear me yes okay just be paying attention to your text and spread the text when y'all get it okay god bless y'all i'm proud of y'all i appreciate i'd like to y'all participate yeah everybody participate yeah everyone everybody i'm gonna try i would like to try to meet this sunday so if it rains and we have to be like services then we'll practice if the service is gonna be outside because it's gonna be nice outside then i have to be with the music preparing the music so then we won't meet on sunday but just be paying attention to your thank you god bless y'all god bless you when you're ready to despedir abby despidan nominatio Gracias por venir, estén pendientes de los textos. Alright guys, make sure y'all read the book, we'll see y'all next week. Bye guys.